¿Tienen algo que ver con las chicas? ¿Por qué eran amigos? ¿Tienen algo que ver con Melia? O sea, ¿por qué están en esta situación cuando eran super patas, se conocen hace tanto? Mira, ustedes dos, como son las cabezas de los combatientes, tienen que ir pues a matar su pulga, ¿no? A ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, pobre. ¡Qué cara! O sea, qué cara. A ver, ahora si no fuera de broma, ¿no? Si me estoy dando cuenta, ahí me perfecté un poquito. Quiero saber si efectivamente está pasando algo, Pancho, porque creo que las imágenes son bastante claras. Que al elegir a Mario para los combatientes, tu rostro mostraba todo lo contrario a la felicidad. No creo que esa sea la descripción exacta. A ver, dinos tú entonces, ¿cuál es? Sí, creo que por parte de ambos hay un distanciamiento, hay una cierta incomodidad que viene del año pasado. Y personalmente, me hubiese encantado comenzar este año con el equipo que ganamos el año pasado. Pero esa, ¿se puede saber de qué se trata? ¿Cuál es el problema que vienen arrastrando, digamos, del año pasado, como bien lo dices? Entonces, no sé si Mario quiere hablar. A ver, Katia. Mario, cuéntanos un... Bueno, vimos tu cara, estabas... No estabas conforme un poco con la posición, la elección de ser combatiente. Cuéntame tu incomodidad. O sea, que quede claro que no me molesta ser combatiente. Al contrario, perdón a toda la gente que a lo mejor lo tomó de esa manera. Ese es el equipo que me vienen a hacer, el programa que me vienen a hacer, el equipo de mis amores. Y a mí, por supuesto, que me encanta estar aquí. Pero bueno, efectivamente, con Pancho, tenemos diferencia de caracteres, tenemos formas distintas de pensar. Y eso hace que hoy en día, entre él y yo, haya un trato cordial con el trabajo, pero no hay una amistad. En todo caso, ¿eso no va a influenciar en tu desenvolvimiento en el programa, con los combatientes? No, pero sí creo que para fines de un equipo, es importante la comunicación y estar... Es que, pero justamente eso quería llegar, ¿no? Ustedes conocen perfectamente bien que como equipo todos tenemos que tratar de estar unidos. Si hay problemas, dejarlo fuera del estudio para poder rendir como equipo. ¿Tú crees entonces que este problema o el tema que hay entre ustedes, que no lo conocemos, no sabemos cuál es, se va a poder resolver? ¿Van a poder conversar o no? O sea, tampoco... A ver, que tampoco es tan crítico si tenemos que compartir el equipo y... Y coordinar algunas cosas, pero... A lo que voy es que no va a ser algo natural, algo que fluya, algo que tiene que haber en un equipo. Es lo que yo quería. Mario, querido, perdóname, yo te voy a preguntar las cosas directas. ¿Cómo soy yo? A ver, Pancho es un buen líder, y lo hemos visto. Pero él a veces llama la atención fuerte a sus competidores. ¿Qué pasa si tiene también esa actitud, que me parece a mí correcta, en algunos momentos, hacia ti? Que tienes un carácter, pues también... Que tienes tu carácter. Así es. Mira, si la reprimenda viene con justificación por algún error mío o por alguna falla de mi parte, yo la acepto, la asumo. Si viene de gratis... Pero lo hacen saber entender cómo es, y no como algo... ¿Qué pasa si viene de gratis? No, en realidad no va a pasar nada, pues de mi parte no va a haber ningún tipo de reacción. Yo he trabajado muchísimo en controlar mis impulsos y mis emociones. Lo que sería bueno es saber por qué se han peleado. ¿Es por un punto? ¿Es porque no estuviste? ¿Tiene algo que ver con las chicas? ¿Por qué eran amigos? ¿Tienen algo que ver con Anelia? O sea, ¿por qué están en esta situación cuando eran super patas, se conocen hace tantos años? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Tiene algo que ver con Anelia? ¿Sí o no? De frente. ¿Las cosas como son? Yo la verdad... ¿Las cosas como son? No, no. ¿Las cosas como son? ¿Cómo son? No, porque para mí las cosas personales... ¿Ya? ...son personales. Los temas que tengo yo con Pancho no tienen nada que ver con el programa. Ok. Son entre él y yo, simplemente tenemos formas distintas de pensar y eso hace que mejor cada uno siga su camino. Punto. No tiene nada que ver ni con la competencia, ni con los equipos, ni con las chicas, ni con nada. Es entre él y yo como dos hombres adultos. ¿Pancho ha hermosado una pequeña sonrisa y no me digas que no porque está grabado y lo podemos repetir? ¿Qué pasó, Pachito? ¿Es cierto lo que dice Mario? A ver, sé sincero, porque tú eres Pancho el santo, el que siempre dice la verdad, el honesto. El honesto. Ya, a ver. Porque como no te preguntan las cosas directamente, pues acá nosotros tenemos que preguntarte las cosas directamente. Dale, dale. Dale. Lo que pasa es que siempre, cuando hay dos personas involucradas, van a haber dos versiones y dos puntos de vista que claramente eso es lo que hacen. No se entiende nada de lo que están diciendo. ¿Cuál es el problema? Pero si no lo entiendes. Es que no se entiende. Tu problema, Pachita. Ya, yo voy a ir donde alguien que me va a contar, chicos, porque de verdad, o sea, a mí me encanta que haya crisis en los combatientes, ¿sabes? Nosotros nos encanta, que se lleven pésimos. O sea, que entre los dos no se lleven, para nosotros es un éxito. Es más, si se llevan mal, yo pienso que Mario re venía a regresar a los guerreros. Bueno, pero eso es lo que tú piensas. Es una opción. Dios mío, todo quiere para el polido. No estoy hablando contigo. Yo acá, tiene que ver con los combatientes, no contigo. Yo, pero cuando yo te ayudo a que hables, habla, porque tú no te ayudo a que hables. Mantén tu distancia. Mantén tu distancia. Ok, a ver. Facundo, ven. Ni siquiera ubica. Ven, Facu, ven, 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 Facu. Ven, Facu, ven, Facu. Porque, yo, porque ¿sabes qué cosa? Hay algo que a mí no me gusta, que no me gusta. O sea, que hablen las cosas, pero no dicen las cosas. Tú siempre lanzas las bombas. Facundo siempre tiene el A bajo la manga. Facundo siempre dice las cosas directas. Facundo no da con ruedos. Facundo, al toque. Me encanta el conflicto, San Miguel. ¿Pero saben lo que pasa? Esta vez, ustedes saben que yo soy muy sincero. Es un problema, no me gusta meterme en los problemas. ¿Es de faldas? A veces sí me gusta. ¿Eh? ¿Es un problema de faldas? Ah, no sé, no sé, pues. A mí no me gusta meterme en los problemas. Ay, si no vas a hablar antes de otro lado, por favor. Vamos a seguir a Rafael Verá que nos cuente bien las cosas. Muy enorme. Que Rafael no dice. ¿Sabes lo que creo? Que es un problema que a mí no me compete. Pero a mí no me importa si te compete, queremos saber. Me gustaría que lo expliquen. El año pasado no te competía nada y te metías y abrías la boca y contabas todo. Y ahora te estás haciendo el buena gente. O sea, producción, que entres Rafael. Que soy Facundo porque si no nos va a traer con los chismes. ¿Qué hace acá? No voy a decir nada. No, tienes que decirme. Está amenazado. Está amenazado. Está amenazado. A ver, a ver, Cristian. Allá lo hay. Cristian. O Nelia, te han puesto ahí, te han mencionado y es prudente hacerte la pregunta. ¿Sabes tú de este distanciamiento? ¿Sabes tú la razón de este distanciamiento? ¿Lo quieres comentar? Sí sé del tema, pero yo creo que si alguien tiene que hablar, comentar o decir algo, son ellos. Porque el problema son los dos. ¿Estás tú involucrada de por medio? No. O sea, yo tengo y comparto la manera de pensar de Mario. Y no porque sea mi pareja, sino porque creo que es lo correcto. Y sí considero que también las personas actúan mal y no está mal ver disculpas, perdón o aceptar errores, ¿no? Es de humanos. Correcto. Pero, perdón, perdón, pero ahí, cuando has dicho eso, Sonele, perdón, estás diciendo que alguien ha actuado mal. Ha sido Pancho, entonces, Pancho, pues, ha actuado mal, eso es lo que estamos entendiendo. No dije exactamente, pero, bueno, es mi manera de pensar, ¿no? Pero, chicos, si tienen algo que decir, sean claros. Si tú estás pensando que realmente Pancho ha hecho algo, que a ti te ha molestado y que tiene que pedir disculpas, díganlo. Porque si no estamos acá con un perro que se muerde en la cole, horas acá. Pero si yo y Pancho, que somos los dos directos relacionados, no queremos hablar, yo no voy a estar acá ventilando temas personales y atacándonos entre Pancho y yo. Él y yo simplemente tenemos diferentes formas de pensar y hemos decidido. Lo que pasa es que cuando ya entra a hacer un tema que se ha visto en pantalla y lo ha comentado y ha salido en redes, ya está afectando al programa y está afectando al equipo. Entonces, por eso es que estamos haciendo esto. A ver, pero nosotros vamos a ver que lo... A ver, un ratito, perdón, Yona, pero lo que tú has dicho es claro, ¿no? Y es cierto. Lo que no queremos es que afecte al equipo esta situación. Entonces, yo quiero ver a un Pancho y a un Mario. Si tienen algún problema personal, lo resolverán o no. Es el tema de ustedes. Pero el equipo, como competente, queremos verlos concentrados, que participen bien, que nos traen el punto y que se vea armonía en el equipo. Porque es lo que siempre nos ha gustado en combate. Por lo poco que conozco a los chicos, yo creo que esos problemas personales se diría que no afectarían, que no van a afectar al equipo, creería. ¡Gracias!